Vamos ahora al encuentro de información que está relacionada con el dólar soja, pero un dólar regional, para las economías regionales. Es así que el gobernador de la provincia del Chaco, junto a quien es el ministro de la producción, Sebastián Lifton, están realizando todas las gestiones tendientes a beneficiar también en este dólar a la producción algodonera. La verdad que fue una gran noticia, que además de lo que implica el programa de incremento exportador para soja, que ya tuvo dos ediciones, se haya incorporado y se haya decidido desde el gobierno nacional, con un trabajo articulado con las diferentes provincias, incluir un componente para economías regionales. En ese sentido, había que definir, analizar y poner en marcha esquemas particulares que permitan a los diferentes productos sin tener impacto en los precios internos, como una primera condición que lo ha planteado la propia Secretaría de Comercio de la Nación, pero también para aquellos productos que no tengan impacto en precios internos y que se pueda avanzar rápidamente, sobre todo productos que tengan gran preponderancia en términos de exportación, como proporción de lo que se produce en nuestro país. La provincia del Chaco ya cuenta con la incorporación del sector de producción de miel, la exportación de carbón, ya han comenzado las primeras liquidaciones, teniendo en cuenta que todos los componentes del programa de incremento exportador van a contemplar empresas que hayan generado exportaciones en los últimos 18 meses, es decir, que ya sean empresas exportadoras, y a la vez se van a tomar en cuenta todos los embarques que se realicen desde el 10 de abril, de manera retroactiva, nos queda la discusión aún, dos componentes que entendemos fundamentales a incorporar, lo que implica el tanino y el extracto de quebracho, y otro componente fundamental tiene que ver con la fibra de algodón. No existe una posición arancelaria específica para la fibra de algodón según calidades, existe una sola posición arancelaria al momento de realizar las exportaciones para la fibra de algodón, y al no diferenciar por calidades, no se lo pudo incorporar en esta primera resolución que incorpora cada uno de los sectores a ser incluidos en este programa de incremento exportador o del dólar para economías regionales, como todos lo conocemos al programa. No obstante, ya realizamos las presentaciones formales, existe el compromiso y el acuerdo por parte de la Secretaría de colaborar con las provincias de algodón, en este caso fundamentalmente Chaco y Santiago del Estero, y la dirección de aduanas en la generación de una posición arancelaria específica para las distintas calidades de fibra de algodón que permita diferenciar cuando uno va a exportar este tipo de fibra que no utiliza la industria, que no va a tener impacto en la gestación o en la conclusión de precios internos y a partir de allí poder generar la posibilidad de liquidarlo con este valor diferencial de 300 pesos. Ese es el tema que nosotros pretendemos, un dólar diferencial, no solamente con el tema de fibra de algodón, sino también extracto de quebracho, grano vegetal, o sea, todos los bienes exportables de Argentina. Nosotros tenemos una matriz exportadora de bienes perfectamente identificados y queremos, exigimos a las autoridades nacionales, un tratamiento equivalente a otras economías regionales.